Como traquetos, mientras los mismos políticos roban a manos llenas, nos piden a los colombianos que paguemos más impuestos, que los empresarios se aprieten más, que no haya pensionados con más de cuatro salarios mínimos y que paguemos mil pesos más en la factura para cubrir las necesidades del aguajira. Columna, Diana Giraldo, para Semana. Escucha la audiencia de Nicolás Petro Burgos y de Isuris Vázquez en el proceso que se le sigue por enriquecimiento ilícito, clavado de activos y violación ilícita de comunicaciones, es asistir al más repugnante acto de arribismo, despachatez, ambición sin límites y robo escalado de recursos de las que hayamos tenido conocimiento, o más bien, que hayamos podido seguir en directo. Hora tras hora, la Fiscalía reveló conversaciones, escrituras, documentos y consignaciones que daban cuenta de cómo los entonces esposos se enriquecieron sin pudor, apropiándose de dineros que llegaban por cientos de millones a sus manos con la intención de ser entregados a la campaña Petro presidente. En esa campaña Nicolás Petro, hoy diputado del Atlántico, tuvo un papel protagónico. No se trataba de un hijo que miraba a su padre a lo lejos mientras hablaba en una tarima. Era él el que se subía a la tarima a él. Junto al exembajador Armando Benedetti y a Máximo Noriega, el hijo del presidente era el motor de la aspiración presidencial en el Cari. Con la llegada de los dineros para la campaña, Nicolás Petro y Daisy Uris Vázquez iniciaron una maratónica carrera para incrementar su patrimonio y acceder a lujos y propiedades hasta momentos inexistentes de sus vidas. De los aportes, los esposos tomaban una parte para adquirir viviendas, vehículos, joyas, los metían en maletas, los escondían en armarios, los dividían en talegos entregados a familiares y amigos. Trataban de diluir su rastro con préstamos bancarios que dieran falsa apariencia de legalidad a los bienes que adquirían. La ambición y falta de escrúpulos llegó al punto de escriturar propiedades a nombre de familiares e incluso a expedir la tarjeta propiedad de un Mercedes Benz de más de 200 millones a nombre de su empleada doméstica. Lo que viene ahora es que Nicolás y Aizúrez cumplan su promesa de entregar pruebas que demostrarían que esos dineros fueron dados por personas atadas al narcotráfico y a la contratación pública y que entraron a la campaña del presidente. Ya se han mencionado nombres como Santander López Sierra, el hombre Malboro condenado por narcotráfico, Gabriel Ilzaca, hijo del opaco empresario Turku Ilzaca, del que se ha dicho de todo, pero jamás se ha comprobado nada. O el de Oscar Camacho, del que solo se sabe que vive en Cúcuta, que lo conocen como el contratista consentido de William Villamizar, aspirante a ocupar por tercera vez la gobernación del norte de Santander, que posee una fortuna difícil de explicar en un joven de 35 años y que sus dos tíos fueron extraditados por narcotráfico. Pero además de la llegada de estos dineros, las conversaciones reveladas por la fiscalía muestran que los esposos movían contratación en la gobernación del Atlántico a través de fundaciones para quedarse con dineros destinados a la atención de ancianos. No solo arreglaban los contratos, también daban instrucciones de qué a profesionales debían poner y cómo debían pagarles un salario mucho menor a registrar en cuentas de cobro para quedarse con la diferencia. Un entramado de corrupción que deja sin aire y con una sensación de hastío de cómo la corrupción y la ilegalidad coactaron la política en Colombia. Lo más triste de esas revelaciones es saber que lo que estamos viviendo es la radiografía perfecta de cómo se mueven las campañas políticas en el país, perversión que se incrustó desde la época de Pablo Escobar. Hoy, una aspiración política vale miles y miles de millones de pesos, cifras que se va elevando en la misma medida en que se eleva el cargo en el logarigrama del poder nacional, sea a una alcaldía, a una gobernación o al Congreso, la cifra de los costos de campaña va subiendo en rangos de miles de millones. ¿Quiénes tienen esos montos? La excepción es que las campañas las financian empresarios y ciudadanos. La regla general es que lo hagan contratistas inescrupulosos que cobran su inversión con licitaciones amañadas y fundaciones de papel y narcotraficantes que buscan lavar su dinero. Y en medio están los gobernantes que sacan también su tajada. ¿Cómo se explica que gran parte de los concejales, diputados, congresistas, alcaldes y gobernadores pasen de una vida modesta a habitar mansiones, a manejar automóviles de cientos de millones y a vivir una vida de lujos que jamás sería posible con sus ingresos de funcionario? Este círculo de perversión es el que permite que se elijan una y otra vez a los ñoños, los Aguilar y los Bessayle. ¿Y qué hace que tengamos el descaro de ver al hombre Malboro aspirando a la alcaldía de Maicao, a Johnny Bessayle, congresista, o a la esposa de Máximo Noriega, candidata a la gobernación del Atlántico? Aquí él, Nicolás Petro, está robando. Yo estoy robando. Todos estamos robando. Se escucha decir a Dave Vázquez justificando su actuar. Resumen perfecto de lo sucedido. Y mientras estos mismos políticos roban a manos llenas, nos piden a los colombianos que paguemos más impuestos, que los empresarios se aprieten más, que no haya pensionados con más de cuatro salarios mínimos, que paguemos mil pesos más en la factura para cubrir las necesidades de la Guajira. Cuando ellos mismos saben perfectamente que la Guajira sigue en la pobreza porque sus políticos se han robado su presupuesto por décadas, al igual que en el Chocó o en Guainía o en Córdoba. Pero esos mismos colombianos que esperan esos subsidios y que duelen, con toda la razón, por las grandes injusticias sociales en que vivimos, son los mismos que aplauden y vuelven a elegir a estos gobernantes que esconden maletas con dinero, compran casas a nombre de terceros y ponen Mercedes Best a nombre de su empleada de servicio. Todo un país de pendejos. Postdata y eso que todavía falta saber cómo se cruza esta historia con los viajes de la niñera de Nauras, Arabia, a ver a Armando Benetti en Venezuela y las maletas y chuzadas de las jefes de Gabinete.